Hola, antes de que me pongáis 3.000 comentarios diciéndomelo si el audio está fatal, no sé qué le pasa, se ha grabado mal, está muy adelantado y no sé, he intentado cambiarlo pero es que era imposible porque tenía que estar editando también los cortes en los partidos y todo eso y al final ha sido un desfase, está el audio adelantado, de hecho la intro, vais a ver que está mal, que empieza tarde, pero bueno. No sé, no puedo hacer nada, espero que para el siguiente se grabe bien, los vídeos normalmente se están grabando bien pero este no sé qué ha pasado, que está desfasado el audio. En fin, nada más, os dejo con el vídeo. Pues este hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del camino y bueno, hoy vamos a hacer un cambio, ¿vale? Vamos a hacer un cambio aquí en la serie, un cambio bastante grande. A ver, estoy viendo que esto es muy aburrido, ¿vale? Esto es muy aburrido para mí y no sé para los vídeos pero supongo que también. Así que vamos a hacer una cosa, voy a ir jugando, hoy tengo tiempo de sobra para jugar una o dos horas. Fácil, así que voy a ir jugando y voy a ir enseñando las cosas importantes, tío, porque es que estoy hasta los huevos de los partidos, sinceramente. Estoy muy hasta los huevos de los partidos. Así que vamos a ir avanzando, si acaso pondré los goles en los partidos, ¿vale? Os enseñaré contra quién juego el partido, los goles y ya está. No lo sé, en teoría hoy también os digo, en teoría, ya vamos a entrar en el mercado de invierno, voy a volver al boro, no lo sé. Ya lo veremos, pero bueno, lo que digo. Voy a enseñarles las cosas importantes. Como tengo tiempo de sobra para jugar, voy a estar jugando aquí una o dos horas, las que hagan falta. Y nada, pues en algún momento aparecerá algo. ¿O no? No lo sé. Vale, primer partido del episodio. 31 de diciembre contra el Huddersfield. Justo un día antes del mercado de invierno, pues nada. Os pondré únicamente los goles, ¿vale? Esto es lo que yo menos esperaba. El primer episodio que no voy a subir todas las jugadas va y marca el de Huddersfield. Creo que es el primer gol que encaja en el camino. O, que encaja el equipo, vaya. No yo, pero... Lo habéis entendido, ¿no? En serio. A ver, eso sí lo voy a poner, ¿vale? Eso sí lo voy a poner, porque es un palo y casi bota dentro del balón, tío. Gol de Danny Williams, venga. Empate a uno. Están dormidos, tío. Los defensas están completamente dormidos. Hemos pasado de haber encajado uno o dos goles en toda la serie a encajar dos en un partido. No sé, es que están dormidos los defensas, tío. ¿Quién ha tenido que aparecer para empatar el partido en los minutos finales? Pues yo, quien va a ser, Hunter. Hunter, después de ese robo al defensa. Fin del partido. Dos a dos, empate. Empate... Pues no sé. No entiendo este equipo, la verdad. ¿Cuántas veces han tirado? Es que, tío, aquí no se pueden ver las estadísticas, pero vaya. Ahora han tirado tiros. ¿Tiros? Ahí estáis viendo. Ah, no, espérate. Esto es Newcastle. Ahí estáis viendo. Han tirado dos veces. Han tirado dos veces en 90 minutos del partido. Las dos a la escuadra. Pues muy bien. Empatados con el Huddersfield. Y si no hay... Si no hay roda de prensa ni nada, pues nos vemos con el siguiente partido o con lo que sea. 7 de enero. Nuevo partido. Eh, no sé cuándo voy a volver, de verdad. No sé... Eh... Cuándo voy a volver. Estoy un poco cansado ya. He puesto lo de energía de reserva, ¿vale? Con los puntos de habilidad que me han dado y... Y nada, pues otro partido más, tío. Esto no lo había visto yo. Soy reserva. Vale, pues perfecto. Simula el partido. 3 a 0 ganamos. Vale, perfecto. Es un partido que me quito de encima. Vale, bien. ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿No hay nada? Pues nada, volvemos cuando hay algo. ¡Ojo que sí hay! ¡Ojo que sí hay! ¿Quieres ver a mí, boss? Williams, fuera. Alex, eh... Desde que te has venido a nosotros, ha sido un buen momento para este club y para ti, creo. De vuelta con los grandes. ¿Qué piensas? Ha sido una gran experiencia, boss. Espero que la segunda mitad de la temporada será aún más mal. Para ti, creo que sí. Para nosotros, eh... No es demasiado. ¿Cómo lo dices? De vuelta con los grandes. 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 ¿Qué es lo que se trata? ¿Eh? 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 Entrenar con el boro? Ojo, tenemos recompensa de FUT. Eh... Vale. Es la tercera. Es la tercera. No me queda nada aún. Bueno, hasta el final de temporada. Estamos en enero, quedan todavía 4 o 5 meses de temporada. Pues nada, eh... Vamos a seguir como estábamos, ¿vale? ¿Cómo puede ser que el boro esté decimotercero si estaba de los primeros, tío? No ha ganado nada, ¿no? ¿Cuándo yo me he ido? No ha ganado nada desde que yo me he ido. O prácticamente nada. Bueno. Eh... Vamos a seguir como he hecho antes, ¿vale? Cuando haya algo, pues volvemos. Y si no hay nada, pues... En los partidos con los goles y poco más. Ah, pues sí hay, sí hay. Cuidado. Aquí estoy de vuelta. Bueno, bueno, bueno. ¿Lukus es de vuelta? ¿Me ha ganado, Lili? Eh, chico. Chico. Bienvenido, Alex. ¿Qué me ha ganado, Turo? No me importa. Estoy ya fuera de la puerta, ¿no? Andy. Hey, Cass. Bueno, mira quién se llevó a la vuelta. Así que... ¿Crees que él puede filmar mis brazos, ¿eh? ¿Qué te hablas, Cass? ¿Qué piensas, Alex? ¿Crees que él puede ir conmigo, ¿eh? No, no, no puedo. Más de día S.A.S., ¿verdad? Bueno, hermano. Te digo lo que... La próxima vez que te vea, estará fuera de ahí. Walker fue por el dinero. Eso es lo que te faltas, hombre. Bien, la show está terminada. Pregue tu bala de atrás en la pinta de entrenamiento. ¡Muérdela! ¡Guau! Prefiero la pasta. ¿A dónde ha ido Walker? Ni idea. ¡Eh, una palabra! ¿Quieres ser consciente de la compañía que mantienes, Alex? No hay idea de qué se ha ido, boss. Bueno, un poco de fama puede ser algo peligroso, Alex. Nosotros estábamos cerrados, como una familia, casi. Nunca hablé con él una vez mientras estaba en la zona. Quizás ahora que estoy vuelto, puedo... Walker puso una solicitud de transferencia, señor. La board ya ha aceptado una oferta. De nuestros mejores rivales, no menos. Es una maldición. ¿Estás listo para tomar tu oportunidad, lad? Mmm... La lealtad está con el equipo, venga. Estos chicos aquí, es donde está mi loyaltad ahora. Worka muy bien en entrenamiento. Give your all every time you step out on that pitch. You'll get your opportunity, Hunter. Alright. Pues muy bien. Por fin hay algo, tío. Por fin hay algo. Estoy contento, joder. Ahora no. Ahora vendrán entrenamientos y partidos y más. Pero bueno. Hemos tenido algo. Hemos tenido algo, tío. Después de tanto tiempo sin nada. En principio, cuento algo con la confianza del míster, por lo que he visto, eh. Vale, pues nada. Vamos a... Voy a hacer los entrenamientos y todo eso. Y cuando haya partido, pues... Pues... Lo jugaremos y eso. ¡Ojo! Wow. Check this place out. There's even a... a jacuzzi in there. Wow. Things have certainly changed since my day. This is all you, Alex. Such an amazing boy. I could have never done it without you, mom. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Márguer! ¡Jim! Un poco de día moderno para ti, ¿no? Necesita más beijo. No estoy solo. Un poco para un niño adolescente, ¿no? Ya sabes, no es 1968, Jim. ¿Tienes alguna idea de cuántas cadenas tengo que pegar para conseguir este lugar? Un poco de gratitud no habría que perderte, ¿sabes? Sí. ¡El primer primer primer, el primer primer primer! ¡Suscríbete a hacer su margen! ¡No esperaba nada de esto! ¡Bueno, debes salir a eso! ¡Cos aquí es como los profesionales vivieron! ¡Tengo que te ayudarte a mi de cuidado! ¡Bes, mejor iré! ¡Hasta luego, hermano! Marta, Tú eres el agente de Alex, no eres su familia. No seas demasiado confuso. Mira esta vista. Es un secreto. Vale, bien, supongo. Y ahora que supongo que continuaremos, ¿no? Y llega la Premier. Partido contra el Watford que voy a jugar. Vais a ver los goles. Y vamos a ver si ganamos en nuestro regreso a la Premier League. ¡Hostias! ¡Qué golazo de Kane, ¿no? Falta lo he provocado yo, eh. Es que conste. Pero Kane ha metido un golazo. ¡Ojo! ¡Ojo! Estaba hablando de Walker. Y de su venta del boro. Y cojo el mal progol. Para callarlos un poco, ¿no? God del Watford. La defensa se lo ha comido, tío. Vaya tela con la defensa, la verdad. Pues acaba el partido. 1-2, 1-2, 1-2. Resultaba más flojito, ¿no? Se nota claramente que esto es la Premier. Y no la Championship. En fin, 1-2. Vamos a ver si hay rueda de prensa. Si no hay, pues nos vemos con el siguiente partido. Sí, la hay. Alex, gran día para ti hoy, haciendo tu primer Premier League. Me ha alegrado por darle la victoria del equipo. Venga. Me ha alegrado por darle la victoria del equipo, venga. Lo más importante fue obtener los 3 puntos hoy día, así que estoy contento de haber ganado el objetivo para nosotros. Alex, el equipo viene con un ganador. ¿Alguien comentario sobre los 3 puntos hoy día? Cualquier equipo puede ganarte un partido, venga. Es un poco de cliché, lo sé, pero en cualquier día, cualquier equipo puede ganar cualquier otro equipo en esta Liga. Nosotros hemos perdido algunos jugadores clínicos, pero tenemos una squadra talentosa. La squadra, Gaffa tiene las tácticas y el lado del lado, y hemos llegado con un ganador que creo que podemos estar muy contentos con. Gracias, Alex. Gracias. Pues listo. Pues nada, pues en principio. Vamos a... Vamos a seguir. Y vamos a ver un partido más, por lo menos. Ojo, ojo, ojo. Primer acuerdo de patrocinio. ¿Quién es eso, entonces? Te doy una supuesta. ¿Qué tal, Michael? Super Alex Hunter. Y la legend. Hola, Jim. ¿Cómo está? Estamos trabajando. Oh, sí, un poco de análisis de performance. No, no, Taylor. No hubo eso en tu día, ¿verdad, Jim? Estos sonidos. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito escoger? ¡Ojo! ¡Hostias! Controlo caos, tú decides. A ver. Las 616 Plus, Pure Control, están diseñadas para proporcionar un control máximo. Su revolución al diseño sin cordones y su parte exterior, que se ajusta con un guante, permiten un toque exquisito del balón. Controla el balón, controla el partido, contrólalo todo. Para los que aprovechan las oportunidades, los que crean el caos y los que copan las portadas. Las 616 Plus están diseñadas para la velocidad explosiva, la agilidad y para sembrar el caos. Gracias a su sistema de cordones en interior, las nuevas 616 Plus hacen que el toque del balón se sienta como nunca. ¿Control o caos? Caos, ¿no? Yo creo que caos, ¿no? A ver. Ah, vale, que son... Pensaba que esto era para elegir el color, pero no, esto era para girar la bota. Vale, vamos a ver la otra también. Están bien. El control del balón sí que es algo que Hunter tiene que mejorar, pero bueno. Yo creo que... Prefiero el caos. Un bonito. Y Adidas quiere que te lo着ca. ¿Qué piensas de eso? ¡Mamálico! ¿Has visto estos balones antes, Alex? No, pero todos los chicos están vestiendo. ¡Déjame un vuelo! Si te gusta, será un bonito bono para vestir algo que necesitas en cualquier momento. ¿Estás bien? ¡Cierto! ¿Cómo se hacen? ¿De dónde va? ¿De decades? ¿De acuerdo? ¿Qué le dices? ¡Gracias al coche! ¡Gracias como un rayón! ¡Excelente el primer tocco! ¡De dos gols! ¡19.08.9! ¡Wow! Bueno, condición de minas. Me enviaste todas mis otros coches para eso cuando era 8. Me esperaba que te lo signan para mí, pero... No, quiero que te lo sigas. Oh. Gracias. ¿Eh? Es bien, ¿no? Sí. Si, ok, ponlo en la parte y terminemos en este DVD ahora. Ven aquí, mira. ¿Sabes lo que estaba diciendo antes? Bien. Ahí. Tercer partido y supongo que último del episodio. Vamos a ver si salgo titular porque con el partido antes que tuve de reserva. Yo creo que el partido de reserva con el Newcastle fue porque estaba ya hecho lo de la cesión y no me quisieron poner. Vale, once inicial. Pues nada, partido contra West Ham como digo y... Vamos a ver qué tal. ¿En serio? Esta jugada hay que ponerla, ¿vale? Un que no sea gol, pero es que vaya tela. Gol, joder. Madre mía, por favor. Lo que cuesta marcar a los equipos de la Premier, ¿eh? Es que estoy planteándome bajar la dificultad porque es que... Esto es ya otro nivel, tío. Bueno, acaba el partido. He tenido una jugada ahí al final, tío. Que he tirado y se ha quedado quieto, tío. Es algo que pasa en clubes pro. Cuando yo soy un jugador y por lo que se ve aquí también pasa. Le he dado a tirar y se ha quedado quieto, tío. O sea, ha subido la barra y todo eso, pero no ha tirado. No ha llegado a tirar. Pues nada, hemos visto tres partidos, si no me equivoco, con este episodio. El que hemos simulado. Y, oh, es tanta animación. Buena, chico. Tres más puntos en la caja. Claro. No hay victoria, seguro. Quizás no, pero conmigo en el equipo, las probabilidades son muy ciertas. No todo depende de ti. Una semana y el equipo no funciona. No es solo tú, Bernard. Sí, sí. Cállate, porque te has venido arriba, Bernard. Te has venido muy arriba, compañero. Además, el que ha marcado ha sido yo. Crack. Madre mía, madre mía. Cómo se lo tienen aquí de creído algunos. Walker, que si Walker, que si este, que si... Toro, no sé si se lo tendrá creído también. Espero que no. Vale, pues en principio, si volvemos a casa... Vamos a dejar el episodio por aquí. He estado más de una hora grabando, ¿vale? Yo creo que está bien, madre. Yo creo que está bien. En fin. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y... Nos vemos en la próxima, cracks. Espero que os guste, que esté haciendo los vídeos así. Creo que es mejor. En fin. Adiós.